¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te amamos, te bendecimos, te agarramos, te glorificamos. Te amamos, te bendecimos, te bendecimos. Te amamos, te bendecimos. Te vivas en el pecado, el pecado del mundo. Te creas, te creas de nosotros. Te vivas en el pecado del mundo. Te amamos, te bendecimos. Te amamos, te bendecimos. 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 recuerdo fue ella madre que viendo morir a sus siete hijos en el espacio en un solo día, soportó con interés porque tenía puesta su esperanza en el Señor llena de generosos sentimientos y uniendo un templo y ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno, no he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo, han sido Dios, creador del mundo el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe por su misericordia él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrificarán ahora Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando aún le quedaba con vida el más pequeño de los hermanos y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras sino con juramentos les prometía ser rico y feliz con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres lo haría a su amigo y le daría un cargo pero como el muchacho no le hacía el menor caso el rey la mandó a llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo que le lo aceptara por su propio bien el rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó se acercó a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna hijo mío ten compasión de mí que te lleve mis cien o nueve meses te amamanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes te ruego hijo mío que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos así sabrás que Dios lo ha hecho todo y de la nada y que de la misma forma ha hecho a los hombres así pues no le tengas miedo al verdugo sigue el buen ejemplo de tus hermanos aceptaba la muerte para que por por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos cuando la madre terminó de hablar el muchacho dijo a los verdugos que espera no voy a obedecer la orden del rey yo obedezco los mandamientos de la ley a nuestros padres por medio de Moisés y tú rey que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos no escaparás de la mano de Dios palabra de Dios escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Señor escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas Señor hazme justicia y a mi clamor atiende presta oído a mi súplica pues mis labios no mienten escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes no tembló mi pisada a ti mi voz elevo pues sé que me respondes atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas protégeme Señor como las niñas de tus ojos bajo la sombra de tus alas escóndeme pues yo por serte fiel contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista sobre el Señor bajo la sombra de tus alas lectura de la primera carta del apóstol San Pablo de los Corintios hermanos ustedes son la casa que Dios edifica yo por mi parte correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto he puesto los cimientos pero es otro quien construye sobre ellos que cada uno se fije como va construyendo desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios porque el templo de Dios es santo y ustedes son este templo palabra de Dios el templo de Dios Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. 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 se presentó el tercero y le dijo señor aquí está tu moneda la he tenido guardada en un pañuelo puesto que tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado el señor le contestó eres un mal empleado por tu propia boca te condeno tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? después les dijo a los presentes quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez le respondieron señor ya tiene diez monedas él les dijo les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia dicho esto Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos palabra del Señor 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 este evangelio que acabamos de escuchar el evangelio de San Lucas ya lo meditábamos el día domingo la versión de Mateo ¿verdad? queridos hermanos en ese día tan especial para cada uno de nosotros en nuestra festividad pero sobre todo de manera especial para los músicos cuando el hombre cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza lo crea de una manera súper increíble increíble de una manera única auténtica a su imagen de Dios lo crea y lo crea muy bueno si lo crea muy bueno con muchas cualidades defectos no muchas cualidades y muchas virtudes y vio Dios que todo lo que había creado era ¿qué era? bueno mira se me están durmiendo ya ven yo por eso no voy a los bailes porque no duermo muy bien si fueron al baile ayer ¿verdad? ¿si? no fueron los que si fueron siguen todavía durmiendo ok muy bien Dios crea muy bueno y vio Dios que todo lo que había creado era muy bueno es muy bueno por su infinita misericordia Dios lo crea por amor si por amor a la humanidad entonces por eso lo crea ¿si? se ve ese el reflejo del amor de Dios se ve en cada ser humano ¿si? en nosotros así como dice en la segunda lectura santo es aquel que nos ha creado ¿si? el templo del Espíritu Santo que es el hombre y ustedes son ese templo dice San Pablo a los corintios hoy ¿verdad? estamos de manteles largos los músicos estamos bueno estamos de manteles largos los músicos yo quisiera hacerle una pregunta excepto la banda que estuvieron en la misa de ayer ¿qué banda estuvieron? los de Camotlán ¿verdad? estuvo en la misa de ayer el día de la ermita y aquí o son estos ¿ustedes? Santa Cecilia ¿santa Cecilia? ¿no están aquí? ah ok la banda particular muy bien excepto los de Camotlán yo les hacía una pregunta el día de ayer ahora les voy a hacer la pregunta la misma pregunta a ver si me saben responder esta banda esta banda esta banda y la banda de los elementos de todos los instrumentos musicales que ustedes tocan en una banda filarmónica ¿qué instrumento es el más importante? ¿todos? todos 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 los instrumentos son importantes ¿por qué? ¿por qué? porque cada uno tiene su función la respuesta es correcta ¿va? te acabas de ganar un auto ah no es cierto no muy bien entonces todos los instrumentos dentro de una banda filarmónica en esa banda no la banda la banda filarmónica son importantes porque cada uno cumple su función ahora nosotros como criaturas de Dios hijos de Dios hechos a su imagen y semejantes ¿somos importantes? ustedes a ver aparte de la banda ¿qué dice la banda? ahora si en torno de ustedes la banda ¿somos importantes? ¿por qué? porque cada quien así como la banda filarmónica cada uno de los instrumentos cumple una función cada uno de nosotros tenemos una misión y un objetivo una meta que cumplir en este mundo en esta vida cada uno tiene un objetivo cada quien un cada quien tiene un propósito algunos a lo mejor ya son ya es papá ya es mamá todavía algunos son hijos ¿verdad? entonces cada quien tiene un papel juega un papel muy importante en este mundo en esta vida así como el evangelio así como dice el evangelio de hoy que cada un rey ¿si? un rey se fue a una cierta ciudad lejano bueno un señor se fue a un lugar lejano para convertirse rey y llamó a diez de sus empleados dice ¿si? los que más le tenía confianza y le dio una moneda de mucho valor cada uno y a su regreso pidió cuentas a nosotros también en este mundo se nos ha dado una moneda de mucho valor ¿cómo se llama esa moneda? la vida ¿verdad? la vida Dios nos ha dado esa moneda esa moneda de mucho valor llamado vida y nos invita Jesús nos invita Dios nuestro Señor a producir esa moneda el primer ejemplo el que le dio una moneda le dio una moneda de mucho valor dice que a su regreso le devolvió diez monedas igual el segundo le devolvió ¿cuántos? cinco y el tercero ¿qué hizo? nada ¿verdad? lo escondió dice lo envolvió un pañuelo y lo y lo escondió ¿por qué? porque tuvo miedo de perder la moneda como nos conocía muy bien a su patrón a su amo y entonces por eso tuvo miedo ¿y cuál es con qué podemos nosotros rescatar ante este evangelio ante este pasaje del evangelio ¿cómo podemos nosotros reflexionar que no nosotros se nos ha dado una moneda igual y se nos invita a producir diez veces más cinco veces más y no quedarnos con los brazos cruzados por miedo ¿a qué dirán? por miedo a perder por miedo y por miedo a todo ¿sí? por miedo a qué dirá la gente ¿vale? y entonces Dios nos sigue invitando a cada uno de nosotros a producir a reproducir nuestra vida Dios nos ha creado a su imagen y se me cansa Dios vio que todo lo había todo lo que había creado era muy bueno por lo tanto queridos hermanos nosotros somos buenos por naturaleza porque bueno es aquel que nos ha creado ¿verdad? y dentro de esa bondad se manifiesta el amor la alegría que se expresa en la disciplina de la música por ejemplo ayer les decía yo a los de la banda ¿verdad? que la música implica disciplina yo no soy músico yo nada más canto en la regadera bueno no sé si eso es considerado músico pero y entonces la disciplina de la música el talento de la música esa moneda que Dios nos ha dado el don si se manifiesta en el amor de Dios también si la música es aquel que nos alegra el corazón si y entonces que bonito ¿verdad? que está aquí la banda cuatro bandas aquí presente animando a nuestra festividad y nuestra festividad en honor a Santa Cecilia que es el patrono de los músicos y entonces pongamos nuestra confianza en Dios nuestro Señor que por la intercesión de Santa Cecilia nos ayude a nosotros también a superar a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y esa es la invitación de Jesús ¿verdad? a vivir nuestra vida como si fuera la última vez una moneda se nos dio Dios una moneda esa moneda de mucho valor llamado vida y si nosotros lo escondemos pues no sirve de nada estar viviendo en este mundo en esta vida entonces pongamos a producir nuestra moneda llamada vida ¿verdad? viviendo nuestra vida como si fuera la última vez yo por eso los invito a todas las personas ¿verdad? a que baile griten lloren rían avienten lo que tengan que aventar no, no es cierto eso no que vivan su vida ¿verdad? que bonito pues ayer el espectáculo del baile los que vinieron al baile ¿verdad? no tomando ah bueno hay cada quien yo no sé ¿sí? entonces vivan su vida como si fuera la última vez y que bonito yo veía aquí pues se veía desde acá el espectáculo todo ahí bailando disfrutando su vida y eso queridos hermanos no es pecado el pecado sería con qué intención lo haces el pecado es sería con qué intención lo haces las cosas ¿verdad? entonces disfrutar nuestra vida sanamente no es pecado ¿sí? entonces que esta festividad sea única que sea particular que este porque nadie está garantizado que viva el próximo año por ejemplo ¿qué tal si este año se nos carga así como dice en mi pueblo se nos carga el payaso pues entonces ¿de qué sirvió? ¿verdad? ¿de qué sirvió vivir? si vivimos frustrados escondiendo esa moneda que Dios nos dio entonces la invitación es esa ¿verdad? de disfrutar nuestra vida y de estar alegre compartiendo la fe en Jesucristo nuestro Señor que nos ama tanto que así sea nos ponemos de pie vamos a presentar nuestras oraciones nuestras intenciones ante Dios nuestro Señor que Él nos ayude nos socorre nos socorra cada día de nuestra vida a cada ocasión diremos te rogamos Señor te rogamos Señor la comisión organizadora de festejos agradecen a Dios por permitir celebrar esta fiesta en honor a la Virgen Martín Santa Cecilia pide su intercesión que el Señor los siga bendiciendo a toda la comunidad y todos los que se encuentran fuera del pueblo a los hermanos visitantes de manera especial por todos los músicos que nos acompañan en esta festividad que Santa Cecilia patrono de los músicos interceda por ellos para seguir alabando a Dios también pedimos por los enfermos los que no pudieron estar aquí con nosotros en esta Eucaristía por la paz y la unidad de todos los pueblos de manera especial aquí de nuestra comunidad Sanicido oremos al Señor también por cada una de las intenciones las que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón para que Dios nuestro Señor nos ayude a cada uno de nosotros nos cubra siempre el Espíritu Santo con su luz oremos al Señor te pedimos Padre de misericordia que ilumines benignamente a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y cantamos oferta un saludo ¡Vamos! 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 Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos hoy gozosamente, Señor, este sacrificio por el cual al tiempo que conmemoramos la victoria de Santa Cecilia, además de proclamar tus maravillas, nos alegras de contar con su gloriosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro, por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo, sin cesar. Gracias. 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 Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar! del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendico y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la lealza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santa Cecilia y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda le pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Salvador Prefaz al orden episcopal a los presbíteros ciliacos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esta familia tuya que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Amén Fieles a la bendición Lleganos por el reino, háganse Señor tu voluntad, que se sienta en la tierra del cielo, así en la tierra con el cielo. Lleganos por el reino, háganse Señor tu voluntad, que se sienta en la tierra con el cielo. Lleganos por el reino, háganse Señor tu voluntad, que se sienta en la tierra con el cielo. Jesucristo, en tentación y lléanos de mal. Libramos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor es siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oración por las vocaciones Dios Padre, Ador de la vida y del amor que siempre se escucha sobre la escenilla y en la mano haz que nadie pierda este don por culpa nuestra Señor Jesús que elegiste y amaste a los apóstoles para comentarles la tarea de predicar el Evangelio de orientar a los bienes y celebrar el culto divino suscita a los santos y numerosos sacerdotes para tu iglesia Espíritu Santo un jugo de las personas consagradas un sí generoso para el testimonio y cuando en su vida al servicio del Evangelio Padre de Guadalupe José San Juan Diego impute confianza en el corazón de muchos jóvenes para que realicen que su vida la misión de sacerdotes religiosas y religiosos auxiliares y catequistas que trabajen por el reino de Dios en nuestra criatura oremos oremos habiendo participado de los gozos celestiales al recibir este sacramento en la conmemoración de Santa Cecilia te pedimos humildemente Señor que experimentemos plenamente nuestra vida lo que por don tuyo hemos celebrado con diligente actitud de servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén muy bien muy bien felicitamos a todos los músicos en este día vamos a brindarle un fuerte aplauso a Santa Cecilia ¡Viva Santa Cecilia! Así como anoche con muchos ánimos ¿Va? ese fue un carixto ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! ahora más fuerte ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! muy bien fuerte los atazos acercaremos la banda que nos deleita con el instagram Abraham ¡Gracias! 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 felicidades hoy en su día pásenlo de manera súper chévere, dicen allá abajo, súper chévere es decir, que se la pasen muy bien también tenemos a la venta, también estamos promocionando tenemos ¿qué tenemos madre? tostadas ¿qué más? de las que no engordan, de las tostadas que no engordan, dulce panqué puñuelos, ¿qué más? cóctel de frutas coman frutas y verduras chocomiles también para con este desayuno este reto chocomil, pues también atole también, con este brillito que tenemos a la venta aquí, con las hermanas religiosas pueden pasar a degustar el sazón del panqué, hacen muy rico el panqué ¿qué más? muy bien, muchas felicidades vamos entonces después del canto final vamos a a colocar la imagen en la iglesia ¿ok? felices fiestas canto final no 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.